Vileda Profesional, en su afán de liderar el mercado de la limpieza profesional, siempre ha desarrollado nuevos y revolucionarios conceptos que han contribuido a la profesionalización de este mercado. En esta ocasión le presentamos el Centro de Formación de Vileda Profesional, que dispone de más de 400 metros cuadrados de superficie, en la que se combinan tanto los espacios para formación teórica como para la práctica, simulando incluso situaciones reales de trabajo. Con el fin de reproducir todas las situaciones cotidianas del mercado profesional de limpieza, hemos dividido el Centro de Formación en áreas claramente diferenciadas. Cocina industrial, habitación de hotel, cuarto de baño, habitación de hospital y oficina o despacho. Asimismo, se podrán realizar todo tipo de pruebas en diferentes superficies. El Centro de Formación facilita en la práctica la reproducción de situaciones reales de trabajo, por lo que las diferentes áreas se han equipado de acuerdo al mercado actual. Cocina, con suelo antideslizante y mobiliario de acero inoxidable. Habitación de hotel, reproducción de una habitación de hotel, incluyendo elementos tales como la cama, espejos, mesitas de noche o televisión. Cuarto de baño, sanitarios, grifería y azulejos, tal y como nos los encontraríamos en cualquier establecimiento. Habitación de hospital, simulamos un entorno limpio con paredes, suelos, cama y resto de mobiliario, acorde a la realidad del mundo hospitalario. Y oficina, recreación de un despacho, incluyendo ordenador, papeles, libros, mesa de reuniones, etc. El centro de formación cuenta con 10 tipos de suelos diferentes, 6 tipos de paredes y cristales de gran tamaño, donde practicar todas las técnicas de limpieza, tanto manuales como mecánicas. Toda la formación está impartida por especialistas de vileda profesional, con amplia experiencia en el mercado profesional de la limpieza. La formación se amoldará a cada una de sus necesidades, ofreciéndoles cursos estándar o bien a medida. Por todo ello, el Centro de Formación de Vileda Profesional pretende ser el referente de la limpieza profesional en España para todos aquellos colectivos con necesidades de formación.